Las mujeres no siempre encontramos los foros para expresarnos. Entonces enseguida se sumaron gente de México, de Ecuador, de acá de Argentina, un componente de Colombia muy fuerte. También en España, Amanda Martínez, que hizo el logo, que ella es nicaragüense, pero vive en Brasil. Y bueno, la propuesta desde el inicio fue, primero de todo, que fuera una revista hecha por mujeres, pero no necesariamente hablar de temas de mujeres, porque partimos de la idea de que todos los temas nos incumben a las mujeres, con toda la amplitud temática, con toda la amplitud de registro literario, por decir así. Pueden encontrar en la revista un espacio para hablar de experiencias personales, experiencias colectivas. Estamos convocando y están escribiendo mujeres de diferentes territorios, mujeres de repente faveladas en Sao Paulo, pero mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas también van a escribir en la revista. Entonces sí, la idea es que sea un espacio abierto. Siempre desde un enfoque que es feminista, que es anticapitalista, que es antirracista y que es en defensa de todas las formas de vida. Y por supuesto que es internacionalista. Nos presentamos como una revista feminista, pero entendiendo el feminismo desde ese posicionamiento que hace una crítica al feminismo blanco hegemónico, que ha hecho que durante mucho tiempo las compañeras negras, gitanas, indígenas, no se hayan sentido tocadas por esa etiqueta o esa categoría. Entonces, por ejemplo, nos interesan muchísimo los temas de luchas contra el extractivismo, todo lo que son las peleas por el territorio y, por supuesto, obviamente el aborto y cualquier tema que ya tiene que ver con la defensa de la integridad de nuestros cuerpos, la soberanía, la autonomía. Para todas fue una experiencia a la vez triste y que nos dejó con rabia, con furia, pero a la vez fue muy bonito con todo lo que se consiguió movilizar. Sientes que definitivamente no estás sola. Ahora, digamos, no estamos solas y creo que eso es algo que tenemos que acordarnos. A nivel internacional es donde yo me quedo más con esa parte tan positiva porque, bueno, yo que soy de España, hubo mucha presencia en las calles de compañeras mandando mensajes de apoyo a las hermanas argentinas y no solo de Madrid o Barcelona, sino de ciudades chiquitas, de varios miles de habitantes y hubo un apoyo tremendo y llegaron de todo el mundo, de todo el mundo mensajes de apoyo y ahí vas viendo que efectivamente pareciera que el movimiento de mujeres está siendo capaz de tramar un internacionalismo que otros movimientos no fueron capaces. Gracias. 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 Gracias.